Veamos ahora otro tipo de sistema neuronal, de red neuronal, que es el caso de las redes neuronales recurrentes. Recurrentes se refieren a que yo sencillamente tengo un orden, por ejemplo, para trabajar lenguaje. Cuando ustedes hablan, ustedes tienen las palabras en un cierto orden. Usted puede preparar los datos, puede hacer aprendizaje sobre la forma que ustedes están listando o hablando las palabras. Y el sistema puede aprender qué es lo que tiene sentido decir en qué orden. En consecuencia, una red neuronal recurrente es una red en que yo le voy a dar, por ejemplo, hagámoslo con notas de música. Yo le doy unas partituras. El sistema reconoce una cierta nota y reconoce que después de una cierta nota, tiende a haber una segunda nota que va siendo la secuencia normal. O sea que la partitura primera queda separada en las distintas notas y después cada nota queda ensamblada con cuál es la típica que viene después de esta primera nota. O sea que si yo tengo esta nota, probablemente la próxima nota va a ser esta. Después, si tengo esta nota, la probable nota próxima va a ser esta otra nota, etcétera. O sea, secuencial. Y uno puede ahora tomar, por ejemplo, todas las partituras de un compositor famoso y ver cuál es el orden que él tendía a darle a las distintas notas y, entre comillas, recrear acordes que a uno le suenan bien. Por ejemplo, yo podría tomar todas las partituras de Józmán, que fue un músico polaco. Y, por ejemplo, podría ahora ver con qué secuencia él estaba componiendo ciertos acordes, ciertos órdenes y rescatar la forma como a él le gustaba componer. Y puedo ahora decirle al sistema, por favor, compone tú. Y el sistema va a empezar a emular a un Józmán componiendo algo que Józmán nunca escribió ni nunca escuchó. Y lo que va a salir es algo que un músico típicamente lo va a escuchar y va a decir esto, esto suena a Józmán, pero es una obra que yo nunca he escuchado de él. Y va a estar reconociendo justamente estos patrones de comportamiento propios de Józmán. Ahora, recordemos que el computador nunca escuchó la música, nunca le dio un sentido de algo o algún tipo de sentimiento. Ahora, yo le puedo agregar eso, yo le puedo decir, además que cuando pones este tipo de acordes, la gente aplaude o la gente le sube la presión sanguínea o aplaude o hace cualquier otra cosa. Consecuencia, yo ahí podría ponerle adicionalmente un peso a la cosa, de modo que él va a tender ahora a proponer acordes que generan ciertas cosas. O sea, lo puedo separar hasta por edades y al final puedo hacer de que para cierto público el sistema va a componer Józmán para gente joven, que se yo, gente madura, etc. Consecuencia, yo puedo inventar música. Y existen hoy día generadores de música que emulan ciertos estilos y que en el fondo uno a priori cuesta un poco darse cuenta de que es un sistema de inteligencia artificial. Que, entre comillas, lo que está haciendo es probabilísticamente reproducir algo que otra persona alguna vez compuso. Ahora uno puede usar letras también. Uno puede ver que cada palabra yo la puedo asociar a un número, yo puedo hacer catálogos de palabras. Si tomo todas las obras de Shakespeare y las meto en un computador, yo puedo ver con qué frecuencia, después de que yo pongo la palabra él. Él, cada vez que la palabra él, 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 la mayor parte de las veces puso hombre, el hombre. Ah, ok, bien. Así que pusiste él, yo voy a poner hombre, el hombre. Y después de hombre, ¿qué es lo que? Camina. Por ejemplo, aquí es walking. Estaba caminando. Estaba, por ejemplo, ya puso estaba. Entonces, cada vez pusiste la palabra hombre, muchas veces venía detrás la palabra estaba. Y después de estaba, una de las alternativas es caminando y caminando a lo largo de la calle. Y de repente el computador me acaba de producir una frase que, en el fondo, tiene sentido. Ahora, es probabilísticamente. Él podría tener, por ejemplo, si yo no tengo suficiente información, él me podría decir que él, el hombre, estaba caminando por la pared. ¿Por qué? Porque caminando por la, por la, puede haber una probabilidad de que después venga pared. Y en verdad, obviamente no da ningún sentido con caminar. O sea que uno puede armar nuevamente secuencias y en alguna, de alguna forma, se está tratando de lograr de que el sistema diga cosas coherentes que tengan sentido para alguna aplicación. Y, además, uno ya lo debe haber confrontado cuando se sienta al computador y tiene un problema, que compró un equipo que no está funcionando y quiere reclamar y no sabe cómo hacerlo. Y al final le aparece en la página web una cosita que le dice, le puedo ayudar. Hay una operadora, supuestamente, y en verdad un sistema de inteligencia artificial, o en ese caso de estupidez artificial, que tiene ciertas secuencias guardadas que, lamentablemente, ninguna tiene sentido con lo que yo quiero. De modo que cuando yo le digo, señorita, yo tengo el problema de que el equipo no funciona. Y el sistema me va a decir, ¿quiere comprar otro? ¡No! ¡Quiero que me lo arreglen! Nosotros no lo arreglamos. O sea, trata de agarrar lo que ustedes le están dando y por la historia que tiene para atrás, y si la historia es muy limitada, va a salir con respuestas que son totalmente estúpidas. Y ustedes, al final, van a terminar por cerrar la página y nunca más comprar en esa empresa. Y eso es lo que hoy día está pasando con estos reconocedores de texto, que todavía están en su fase inicial, pero son típicos sistemas que están con una secuencia temporal detrás. Otro ejemplo que tiene que ver con secuencias, pero no es una secuencia en que yo quiero ahora reproducir algo, yo quiero reconocer algo. Entonces, por ejemplo, hay bases de datos que uno se puede bajar de quebras para jugar, que tienen todas las películas o muchas películas del IMDB, que es la típica base de datos que tiene comentarios sobre las películas, imágenes y todas las cosas. Y uno puede, por ejemplo, ver los comentarios que hace la gente sobre las películas y ver si los comentarios son positivos y negativos, o negativos. Y uno puede entrenar al sistema para que encuentren las palabras, vea el orden que tienen las palabras, y decida si el comentario es bueno o es malo, la persona hizo una crítica, no quisiera ver más la película, etc. Y el sistema logra, en su cierta medida, pronosticar el comportamiento. Aquí ustedes pueden ver, este es el modelo, uno puede hacerlo aquí, este es un modelo que lo armé directamente con estos datos de Keras, que tiene solamente estos pocos planos, y si uno lo hace correr, le da un 88% de probabilidad que le apunto correctamente. O sea, que el comentario positivo es identificado como positivo, y el comentario negativo es identificado como negativo. Uno puede mejorar eso, etc. Y aquí hay todavía ciertas trampas que uno puede decir cosas que a primera vista parecen positivas, pero no lo son. Ciertas ironías, por ejemplo, los sistemas no son capaces. Y como en las viejas películas de ciencia ficción, uno le dice una ironía al robot famoso y al robot cae, porque no sabe ironías. Ahora uno le puede enseñar ironías, y en ese minuto él va a hacer sus propias ironías. Entonces esos son los distintos mecanismos que uno tiene para poder armar. Entonces puede reconocer palabras claves y su orden para determinar una opinión. Y en este caso uno puede tomar cualquier texto que uno sabe lo que significa, y el sistema le va a decir que la tendencia es que es positivo o que es negativo. Ahora, hay otros procesos adicionales que uno puede hacer un aprendizaje con reforzamiento. Eso significa que uno hace que el sistema tome una decisión, y sobre esa decisión después le evalúa cómo decidió, y hace que el sistema vuelva a aprender de nuevo. O sea, yo voy a hacer, permanentemente estoy haciendo que el sistema aprenda. No una sola vez y después lo aplico, sino yo lo hago aprender y el resultado que salga lo uso para volver a aprender. En el sentido que yo le voy a dar un premio o un castigo respecto. Por ejemplo, este ratón no sabe cómo moverse, en algunas partes hay queso y en otras partes le da un golpe eléctrico. Así que es un ratón virtual, en que cada vez que él va a avanzar al final va a conocer perfectamente este mapa y va a saber para dónde no ir y por dónde sí puede ir. O sea, la única forma en este minuto para este ratón de esta posición va a ser este queso acá. No va a llegar allá a menos que quiera soportar un golpe eléctrico correspondiente. En consecuencia, el sistema va moviéndose. No me pasó nada, no me pasó nada. Oh, encontré un queso. Bien, este es un camino que hay que seguir. Hay que repetirlo nuevamente. La próxima vez voy a volver a esta parte acá porque aquí hay queso. Pero voy para acá, me dio un golpe eléctrico. No, por acá no pasó. Por aquí hay un problema. Y el sistema va aprendiendo. Y uno con el premio puede jugar. Le puede dar premios más grandes, premios más chicos. Y uno va viendo cómo los sistemas van aprendiendo más rápido, más lentos. Y lo simpático que estos sistemas son capaces de, uno les da las reglas y ellos descubren cómo moverse dentro de las reglas. Otro tema que hay son las cadenas de Markov, que se llaman, que son secuencias que uno analiza las probabilidades de ir en una de la otra. Ahora, por ejemplo, yo podría tener datos meteorológicos de que hoy día hubo sol, hubo nieve, hubo lluvia. Y ver la secuencia. Sol, sol, lluvia, lluvia, nieve, 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 sol, sol, etc. Y lo alimento. Y el sistema me saca un mapa que me dice, mira, si hay lluvia, con un 20% de probabilidad mañana va a haber sol. Con un 70% de probabilidad va a volver a haber lluvia mañana. Y con un 10% de probabilidad va a haber nieve. Y si hay nieve hoy día, en un 20% mañana va a haber lluvia. En un 10% mañana va a haber sol. Pero 70% de probabilidades va a haber nieve. Y uno puede calcular del modelo de la cadena de Markov, que es qué tipo de clima tengo cada día. Puede calcular cada uno de estos coeficientes y después deja el modelo correr solo. Y va pronosticando. Y obviamente el error va a ir cada vez más grande. Pero uno en los primeros días puede pronosticar. Y eso demuestra el problema que tiene el pronóstico del tiempo. En que si los modelos son demasiado simples, yo a un par de días ya no tengo ninguna relación. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas alternativas con probabilidades bastante más grandes. Si ahora tengo más datos, por ejemplo, lluvia, la temperatura es tanto y la humedad es tanto, probablemente voy a tener una gama bastante más estrecha y voy a poder predecir con bastante mayor precisión. Y estos modelos uno los puede usar para una serie de cosas. Los modelos se vuelven bastante más complejos. Y los puede usar también, por ejemplo, para la bolsa. Por ejemplo, si las acciones van subiendo y en qué minuto comienzan a bajar. Y existen algunos modelos, pero cuidado. Los modelos que he visto hasta ahora son modelos que obviamente los que son exitosos nadie los presta. Porque eso obviamente la persona está haciéndose millonaria y no quiere compartir. Pero los que habitualmente uno se logra encontrar y hacer correr de forma simple. Uno claramente sí tiene las tendencias generales históricas en que uno puede ver, por ejemplo, cuándo va a cambiar aquí de subir a caer. Que es una de las cosas. O cuándo pasa de estable que no está subiendo y aquí. O sea, uno aquí lo que interesaría es subirse aquí y bajarse acá. Eso sería lo ideal. Si yo puedo reconocer en una acción con otros datos económicos adicionales, voy a poder al final jugar el juego. Recordemos que hoy en día se dice cada vez que la gente que trabaja en la bolsa no domina mucho el tema. Más de una vez la persona tiene un desempeño similar a tirar una moneda al aire. En consecuencia, sistemas exitosos acá obviamente van a sacar una ventaja, pero todavía están en proceso de ser creados. Esos son los sistemas de inteligencia artificial hoy. Gracias. Gracias.